Y les voy a hablar de mi primera vez embarazada. Se acabó la segunda línea del calendario con el número 8. Oye, esto promete, porque bueno, ni cabe. ¿Y esto qué es, Santa? Esto es como para los nervios. Por cierto, Santa, creo que te olvidaste de que... No olvidaste, no, creo que te confundiste de calendario. El Grinch fue el año pasado, pero bueno, te lo agradezco, pa' mis nervios. ¡Corre a ver el video nuevo! ¿Por qué tanta gente llena de amor, llena de vida, eso se siente? ¿Por qué es diferente todo el calor que a ti te dan, eso se siente? Hola, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. ¡Ah! Y también tengo TikTok, que nunca me lo ponen, pero sí lo tengo. Mis amores, en el video de hoy les voy a estar haciendo un story time de todo lo que ha sido hasta ahora. Mi proceso de fertilidad. Yo cuando empecé este proceso, mis amores, no veía nada, pero nada de nada en las redes sociales y por eso dije, cuando ya yo me sienta más cómoda y más fuerte para hablar de todo este proceso, lo voy a hacer porque yo no encontré nada en las redes. Y de verdad que este video que yo les voy a hacer, yo hubiera, vaya, amado haberlo visto. Porque no había información, no había la información como yo la quería. O sea, había mucha información de cómo se empieza todo el proceso de in vitro, había información de los exámenes, pero no había ningún video que explicara paso a paso cómo iban a pasar las cosas. Así que espero que este video les ayude y que si estás pasando por este proceso o si vas a empezar este proceso, pues esto sea algo bueno para ti. Les cuento que la primera, primera vez que nosotros fuimos a buscar ayuda para tener bebé fue antes de irme yo a Boston. Esto fue en el 2017, 18, por ahí, porque yo me gradué en el 20, exactamente. Y la primera vez que fuimos, la primera recomendación que nos dio la doctora fue que si yo a los 30 años todavía no había quedado embarazada, era bueno que ella empezara a guardar los huevitos míos. Les digo esto, mis amores, porque hace poco salió un artículo de Jennifer Aniston, la que era esposa de Brad Pitt, y ella estaba hablando de que ella hubiera dado lo que fuera porque alguien le hubiera dicho que guardara sus huevitos. Porque, mis amores, después que nosotras cumplimos cierta edad, nuestros huevitos pues bajan de calidad, de número. Y esto yo se los voy a explicar más adelante cómo es que en menos de un año mi cantidad de huevitos cambió muchísimo. Entonces, en el 2018, cuando vamos, Juan Carlos, mi esposo, pues no se sintió muy cómodo con la doctora que nosotros fuimos. Y pues yo lo dejé ahí y dije, bueno, ¿sabes qué? No voy a buscar nada por ahora. El año pasado, en el 2021, ya dijimos, vamos a buscar bebé, 100%, ya, o sea, no vamos a esperar más. Yo empecé mi proceso como en junio o mayo, mayo-junio del 2021, mis amores. Y yo pensé, les juro, que eso era algo súper rápido, que eso era ir ahí y ya iba a salir embarazada. 2022 y voy para el 2023 y, bueno, todavía no tengo bebé. No es nada, pero nada rápido, mis amores. Así que hay que entrar a este proceso con una mentalidad totalmente, o sea, abierta y estar segura de que sí lo vas a poder lograr, de que sí va a pasar. Pero con paciencia confía en el proceso. Confía en el proceso porque cada cosita que te hacen va a ser importante. Y quédate a ver este video porque muchas cositas que a mí me fueron diciendo en el camino, pues yo hubiera querido saberlas antes. En junio me empiezan a hacer todos los exámenes, mis amores. Te van a hacer examen de todo tipo. Te hacen exámenes de transmisión sexual, te hacen exámenes de todo lo que son tus hormonas. O sea, total, total, unos exámenes completos. También te van a hacer un papanicolao para estar seguros de que todo está bien. Y te van a hacer un ultrasonido para también chequear que todo está bien. Una vez que ya empieces que todos estos exámenes hayan salido bien, los de tu esposo también hayan salido bien, pues entonces ya te empiezan a preparar para poder extraer tus huevitos. La extracción de huevitos puede pasar en diferentes etapas. O puedes hacerte la extracción de huevitos y ahí mismo los fecundan y te lo ponen otra vez. O te abstraen los huevitos, los fecundan, hacen un embrioncito y después más adelante tú te los pones. De la manera que yo lo hice fue así, yo esperé, yo me los quité y después estuve esperando. Pero antes de, mis amores, ellos te ayudan a que tú puedas pues tener unos huevitos grandes, obviamente, y que todo esté bien. Así que ellos te dan varios tips. Uno de los tips que a mí me dieron, que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, es el hacerme acupuntura. Mis amores, la acupuntura ayuda muchísimo a traer más riego sanguíneo a lo que es tus ovarios y toda esta parte femenina. Y eso va a ayudar mucho al proceso tuyo, pues de ovulación y todo esto que necesitamos. También tu alimentación va a ser extremadamente importante. Muchísimos green leaves, hierbitas verdes, creo que se traduce así. Mucha espinaca, mucho berro, acelga, todo este tipo de comidas, lentejas, mantener tu cuerpo calientico también va a ayudarte mucho. Usar mucha media también ayuda. Todas estas cositas obviamente son aparte, pero yo creo que sí ayudan, mis amores. Antes de hacerme lo que fue la extracción de los huevitos, a mí me entraron al salón para ver que te hacen como un estudio, para ver tu útero y todo esto. Desafortunadamente en mi útero yo tenía fibromas y cosas así, entonces yo tuve que entrar al salón bajo anestesia una vez más. Y bueno, pues me quitaron todo esto, me pudieron hacer el estudio y todo salió bien, gracias a Dios. Todos mis exámenes estaban negativos. Entonces es cuando me empiezan a preparar para lo que es sacarme los huevitos. Para sacarte los huevitos, mis amores, te van a poner muchísimos medicamentos. Son varias inyecciones que te van a poner en dependencia de cómo sea tu proceso. El día antes de sacar tus huevitos, mis amores, lo que va a pasar es que te tienes que poner otra inyección que es el trigger, el detonante. Este es el que va a hacer que tus huevitos ya terminen de madurar y pues que ya estén listos para salir. Una vez que te ponen esta inyección de detonantes, mis amores, dependiendo a qué hora va a ser tu proceso cuando te vayan a sacar estos huevitos, tienes que dejar de comer. Por ejemplo, mi procedimiento siempre fue a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, así que yo a las 12 de la noche ya dejaba de comer, de tomar agua y todo porque vas a estar bajo anestesia. No es una anestesia entubada, es una anestesia que es por vena y no es como una sedación, es una sedación más bien lo que te hace. Y antes de entrar el día antes también te van a medir tus huevitos. Los huevitos tienen que estar midiendo, si no me recuerdo, más de 18 para que ellos entiendan que están maduros, que están bien y que pudieran ser fecundados. Igual tu pareja, si tienes pareja, por ejemplo en mi caso, mi pareja tenía que 48 horas antes de estos huevitos míos que los fueran a fertilizar, él tenía que clean the pipes. Es como se llama, es limpiar las pipas. Limpiar las tuberías, tenían que estar limpias y no podían ser limpias bajo ninguna actividad, o sea, tenían que ser limpias con sus manos y con sus cosas, yo no podía estar en ese momento ahí. Así que eso fue muy divertido también. El día de la extracción de los huevitos, mis amores, ese día tú entras al salón, tu pareja también tiene que entrar a una habitación donde lo ponen aparte y también ahí tiene que limpiar la tubería porque esa muestra que él va a entregar es la que van a usar cuando saquen mis huevitos y pues hacen el embrioncito. La primera vez que yo me lo hice, mis amores, yo saqué unos 26 huevitos, de estos 26 huevitos unos 18 maduraron, de estos 18 que maduraron como 13, de estos 13 que ya estaban listos, entonces fueron, ay Dios mío, yo los mandé a genética y este proceso de genética, mis amores, se demora muchísimo. Son como otras 6 semanas más esperando a que te den el resultado de la genética y al final me quedé con 4. Y ahí fue la otra parte de la moneda que yo no sabía, es que los embriones pues te le dan un grading, te le dan un grado, ¿no? Siendo el 5 AA el mejor o el 6 AA también puede ser muy bueno y el 5 va a ser es que es el quinto día de maduración o el sexto día. Ya yo tuve 4 huevitos que estaban bien y son los huevitos que pues congelamos. Ahora, la parte de la recuperación, mis amores, la extracción de huevitos duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. La primera vez que yo me lo hice, que fue el año pasado, yo lloraba y todo. Yo de hecho terminé en emergencia porque yo tenía un dolor tan grande. Yo pensé que yo iba a perder de la cintura para abajo. Yo pensé que yo tenía algo en las piernas. Me pesaba muchísimo y es que desafortunadamente esa primera vez que yo hice este proceso me pasó un side effect, un efecto secundario que no les pasa a todas. De hecho, no es muy común que pase, pero bueno, a mí me pasó y es que yo seguí ovulando. No les puedo explicar, mis ovarios estaban gigantes, gigantes, gigantes con unos óvulos gigantes, gigantes, gigantes y el dolor era horrible. Te hacen tomar mucha sal. Esto ayuda pues para pasar todo este proceso. Pero bueno, de que fue doloroso, fue muy, pero que muy doloroso. La primera vez que ya nosotros sabíamos lo que teníamos, entonces a mí me hablan de un procedimiento que se llama ERA. El ERA es un examen, mis amores, que es como si te fueran a implantar ya tu embrioncito que está bien, te lo implantan, pero en verdad no te lo implantan. Hacen como si fuera un fake pregnancy, más o menos, para saber cuándo es que tu útero está más receptivo a recibir este embrioncito. La primera vez que a mí me hablan de ERA, yo en verdad dije, sabes que yo no creo que yo necesite hacerme ERA, yo creo que todo va a estar bien, no creo que haya ningún tipo de problema con esto. Entonces decidimos no hacer el ERA y la primera vez que hicimos el ERA, que no hicimos el ERA, pues no resultó. Desafortunadamente el embarazo no resultó. Y el ERA lo que hace es que te ponen los parches de estrógeno, te ponen las inyecciones de progesterona, simulan este proceso, tú te pones tus parches de estrógeno, te inyectas tu progesterona, todo a una hora, o sea, todo como debe ser, ¿no? Este ERA te dice, sabes que del 26 al 28 de mayo tu ovario de 4 a 10 de la noche va a estar más receptivo, tu ovario no, tu útero va a estar más receptivo a recibir este embrio. Yo no me hice esa vez este examen y pues a mí no me resultó. Y ahora me quedo como que sabes que quizás yo debía haberme lo hecho, pero en ese momento yo decidí que no. Otra cosa que a mí me, pues me dijeron que me pudiera ayudar era unas infusiones de intralípidos. Y bueno, mis amores, yo creo que este video ya nos está quedando demasiado, demasiado largo. Yo les voy a dejar la segunda parte para mañana y les voy a hablar de todo lo que fue el proceso de intralipids y les voy a hablar de mi primera vez embarazada. Y ahora sí, mis amores, vamos a terminar este video. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!